La volumetra de la casa Al final del día se diseñó con tres cajas Acomodamos tres cajas en donde una de ellas Resulta que fue este volado Que hoy en día se convirtió en el emblema de la casa Queríamos mantener la mayor cantidad de terreno natural posible Esto nos permitió reducir mucho el coeficiente de ocupación Y bueno, entonces la casa está sembrada en muy poco terreno No se aprecia como si fuera una casa convencional Es un ejercicio muy introspectivo Vive hacia adentro, hacia su jardín, hacia su patio interior Escasamente tiene ventanas al exterior Por lo que, te repito, es un ejercicio muy introspectivo Buscábamos que el interior fuera lo más sobrio posible Es por eso que la paleta de colores es muy monocromática Para darle la oportunidad a las piezas de arte o al mobiliario Que tuvieran su propia personalidad Si yo pudiera sintetizar este proyecto en algún espacio en específico Sería en el baño Creo que ahí reside el grado de simplicidad Y sofisticación que buscábamos en este proyecto Bueno, la jardinería ha sido todo un tema en esta casa Porque es algo muy distinto a lo que normalmente uno ve Fuimos muy cuidadosos a la hora de escoger Cada especie, dónde va, hasta dónde va Para que nos permitiera este juego siempre muy dinámico El arte definitivamente es importante en la casa Es arte contemporáneo Y está enfocado a artistas emergentes Artistas de media carrera Que se encuentran en un ámbito de museos y galerías Artistas como Alison Sockerman Brody Neal Andrea Amslomsky Richard T. Walker Son artistas emergentes Que definitivamente el cliente De una forma muy cuidadosa ha ido seleccionando El objetivo principal de Casa MW Definitivamente fue atender necesidades espaciales De una forma muy poética Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!